¡Hola, hola chavarrillos! ¿Cómo estáis? Nosotros estamos muy bien. Somos Laila, Rosy y familia. El vídeo de hoy es súper mega esperado. No es nada de agua ni nada de eso. Es una receta de champiñones. Así que os lo dejo por aquí y os voy a ir poniendo cómo vamos haciendo la receta. Vamos a hacer una receta ya que pedís tanto de champiñones. Va a cortar mi padre que está aquí. Hola, hola, hola. ¡Hola! Sí, ese sí, ese sí, ese es el champiñón. ¡Oh sí, mejor que nunca, aunque me descontarán bastante de la paga! ¿Sabes qué deberías hacer? Conseguir la cinta de seguridad y vendérsela a esos programas en los que la gente choca contra cosas. ¡Hola, jubilación anticipada! Ah, es que tenemos la tele, ¿vale? Puesta por eso. Mirad todo el champiñón que tenemos ya cortadito. ¡Hola, Daisy! ¡Cati, Cati, Cati! ¡Baisy! ¡Mini! ¡Ya estás muy alta! ¡Mini! ¡Mini! ¡Hola, mamá! Bueno, y eso es mi hermana. ¡Mamá! ¡Vamos a rehogar, a rehogar, a rehogar! ¡Es una fiesta mía, rehogar! ¡Es un riete! ¡Miau, miau! ¿Queríais receta? Pues vamos a hacer una receta de champiñones. Vamos a pelar ajo, para echarlo. Y ahora lo picamos. Y lo echamos. ¡Vamos! Y a dar más vueltas. Un vaso y medio. Ahora vamos a echar un vaso y medio de vino blanco, para hacerlo. Espera. Y mira, mi padre, el cocinero, bebiendo una cerveza sin alcohol. ¡Ándale! Vamos a echar un poquito de pimienta molida. Y ahora hay que echar una cucharada y media de harina. Remueve, 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 remueve. Y después el vino. Sí. Y después echamos el vino y medio, el vaso y medio de vino que os he enseñado antes. Y ahora mi padre hace sombra, vale. ¡Eh, mirad, qué chulo! Voy a echar el vino ya. Un vaso y medio de vino blanco. Ahora tiene que echar medio más aquí. Y para adentro. Y hay que dejarlo un poco. Hay que echar una cucharada de harina. Que la tenemos por aquí, la harina. Bueno, voy a quitarle. Espera, espera. Vamos con la cucharada y media de harina. Si lo coge, espolvoreamos. Y hay que removerlo bien para que se integre. Y a fuego medio hay que dejarlo durante 20 minutos cocinándose. El agua. Y hay que echar un medio vasito de agua. Vamos a quitar los brumitos. Ya hemos echado el agua. Que no se ha grabado. Pero bueno. Hay que revolver mucho, mucho para que se quiten los brumitos. Y dejarlo cocinando a fuego medio 20 minutos. Y ahora vamos a echar sal. Echamos sal. A mí mi padre me tira. No quiere que os grabe con mucha sal. Bueno, ahora hay que dejarlo así a fuego medio 20 minutitos. Me hace ruido. ASMR. Bueno, pues lo dejamos. Y cuando esté os enseñamos el resultado Si no echa algo que quiera a mi padre que le guste más Vamos a probar como está el caldito Está bueno, está bueno Está bastante, bastante rico Está bien de sal y de sabor, está muy, muy, muy rico Está como el cocinero Está como el cocinero Bueno, vamos a probar aquí el champiñón Ya está hecho, está buenísimo Bueno, pues solo falta una cosa Sí Y ahora lo voy a grabar El último paso de esta receta Vamos a echar perejil A espolvorear perejil Y ya tenéis una recetita Tanto quería y se ha dicho mi padre Vamos a grabarla Y este es el resultado final de la receta Qué buena pinta No, el último es comerla Y aquí os saludan mis gatitas La mini, la cati, la daisy Que están aquí echaditas las tres ¿Verdad, hijas? Bueno, ahora serían los saludos Pero como no hay En el día que estoy grabando Pues ya sabéis que Que no ponga el hashtag Viva la familia chivarrilla No saludo Porque la temática es el hashtag Viva la familia chivarrilla Ya sabéis que cojo los dos primeros Alguno antiguo Y uno de Instagram Así que pongan el hashtag Viva la familia chivarrilla Y un saludo muy fuerte A todos los que estáis viendo este vídeo Y todos mis chivarrillos Bueno y ahora ya sí Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Den like, compartan, comenten Suscríbanse Y den a la campanita, campanita Para que youtubers avise Cada vez que subo un vídeo Ya sabéis que aunque tengáis activada La campanita, campanita Entonces no funciona Por eso os pongo mi Instagram Al principio y al final Con todas mis redes sociales Y aquí abajito En la cajita de información Os dejo el link directo Para que seáis miembros del canal Y os unáis Así y todo Al lado de suscribirse Hay un botoncito De poner unirse Pincháis y es lo mismo También yo os dejo Abajo del todo En la cajita de información Mis redes sociales Los links Porque decíais Que en Instagram No me encontrabais Pues así directamente Pincháis y os llevo a mi Instagram También os dejo Facebook y Twitter Que no lo tengo Ni lo quiero tener Pero bueno Y también os dejo TikTok Que le uso poco Pero le uso Y ahora ya sí Chau 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 chibarrillos Ahora también me han salido Mis gatas Mi hermana de fondo Mi madre Mi padre Obviamente Y yo Y he quitado la tele Ahora Para poder Lavar mejor Porque mi padre Estaba con la tele Haciendo la receta Y mirad Estoy sudando Porque hace un calor Madre mía Así que me toca Duchar Ahora Así que Chau 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 chibarrillos Seguidme en mis redes sociales Sobre todo Instagram Que estoy ahí Todo el tiempo Respondiendo Chau chau